Hoy es domingo No se vayan porque hay una promoción Ya tenemos más de todos nuestros productos Rollitos de fresa con chamoy, rollitos de mango con chamoy Pica gomitas, pica chilito, pica almendras, pica guates Paletas de fresa, sandía, piña, mango, pepino con melón y tamarindo Pica chamoy de tamarindo, jamoncillo, mazapán Y vasitos pica fresa y vasitos pica mango Como ya casi llega navidad También les tengo una promoción Todas las personas que compren 30 dólares o más Aparte de recibir el envío gratis También podrán llevarse unos pica guates o unas pica gomitas a mitad de precio Y todas las personas que compren 60 dólares o más Podrán llevarse unos pica guates o unas pica gomitas gratis Pero como siempre que no se les olvide ponerlas en su carrito